Más allá de la victoria con Kuru Paiti, ¿les costó quebrarlo en defensa? ¿Los taclearon bastante? Sí, la verdad que Kuru Paiti se nos plantó desde el principio. Nos tacleó, nos defendió bien, pero supimos sacarlo adelante. ¿Cómo lo viste al equipo? Nosotros nos costó que nos defiendan bien, pero con los backs y el escravo al final pudimos jugar y soltar nuestro juego. ¿Siguen invictos y están punteros? ¿Ya empiezan a mirar el campeonato? ¿Es el objetivo? No, la verdad que nosotros estaría lindo, pero vamos pensando partido a partido. Ahora viene una semana libre, vamos a descansar y recién la semana que viene empezaremos a pensar en La Plata. La Plata es el próximo rival que es el escolta. ¿Cómo creen que se va a dar ese duelo? ¿Cómo lo van a preparar? No, nos vamos a preparar como todos los partidos. Queremos los partidos como todos los finales. Y sí, van como nosotros y será un partido durísimo para jugar.